Alcaldesa, señora Patricia, ¿cómo está? Buenos días, continúa aquí en la red de la J. ¿De qué manera han traído? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Muy buenos días, quiero aclarar. Nosotros estábamos en casa, estaba en el dormitorio, ha entrado la policía, nos ha sacado mis con armas de fuego y también estaban mis hijos ahí en su dormitorio, los han sacado, han querido romper las puertas y bueno, nos han conducido hasta acá, en todo un operativo con unos ocho movilidades que supuestamente son de la paz y a mi hijo menor lo han llevado a un centro de acogida de menores, Cometa, y a nosotros nos han llevado, acá nos han sacado la alcoholemia, primeramente nos han hecho soplar, ha salido cero, después nos han sacado una sangre y no obstante eso, nos han llevado a la edil y nos han tenido casi hasta las cuatro de la mañana ahí y nos han subido a mis hijos en una vagoneta, en una camioneta de la policía y nos han conducido hasta este lugar y no estamos acá. ¿Qué es lo que estaba haciendo, señora alcaldesa, usted junto con las personas ahí? Yo estaba en mi dormitorio mirando el informativo en mi cuarto, eso es lo que estaba haciendo, pero supuestamente ellos indican que yo estaba atentando contra la salud, más bien ellos se fueron a mi casa a atentar contra la salud porque invadieron mi domicilio privado, entraron a mi dormitorio, entraron al cuarto de mis hijos y realmente nos sacaron y estamos acá y nadie sabe por qué delitos nos han traído, a mi chofer lo han pegado y realmente es un abuso que están cometiendo con mi persona y con toda mi familia porque no es justo que nos traten así como unos delincuentes. ¿Alcaldesa es verdad que estoy en algún auto oficial y estaría bebiendo bebidas alcohólicas? ¿Eso es mentira? Eso es completamente falso, así lo dice también el test de alcoholemia que nos han sacado y seguramente también nos han sacado test de sangre y seguramente dará resultados. Eso yo niego categóricamente.